¡Viva! ¡Viva! ¡Acábalo ya! ¿Estás bien? Sí, 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 está bien. ¡Ay, Fernando, hay que hacer algo! ¡Hijo! ¡Hijo, ya es suficiente! ¡Voy a parar la pelea! ¡No lo hagas, Miguel! ¡No lo hagas! ¡Sí, hijo! ¡Cuántos muertos en la lona que pararla, Miguel, por favor! ¡No lo hagas! Ya le hemos visto a Lalo El Güero hacer alardes de resistencia en anteriores peleas, nada menos en la última, la que le valió el pase para la pelea por el Campeonato Nacional de los Semicompletos. Sin embargo, esta noche, Lalo El Güero está en plan suicida verdaderamente. Conforme avanzan los rounds, la gente piensa que será el último. Sin embargo, avanza la pelea y Lalo El Güero, lejos de bajar los brazos y declararse vencido, sigue oponiendo una feroz, aunque al parecer imposible resistencia al campeón tabasqueño. Este, con una gran postura, con un tremendo poder, está golpeando a Lalo El Güero prácticamente a placer. Lalo El Güero se va contra las cuerdas y el tabasqueño no le da punto de reposo. Sin embargo, de pronto saca los golpes, Lalo El Güero en un repunte increíble y se va la lona el campeón. Como reina de las artesanías, quiero decirles que me siento muy orgullosa, de verdad. Y yo sí quisiera decirles a esos artesanos que tienen en sus manos la bendición de Dios para poder hacer ese arte maravilloso, ese arte que hace que de alguna manera nuestra cultura salga a flote y todo el mundo la conozca. Y también nos mantenga vivos a todos los mexicanos. Esos son nuestros... Bueno, eso es para que vean que también puedo hablar bien, eh. O sea, ambiente. No tanto como mi mamá Isadora, pero bueno. ¡Aplausos! 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 Ya, ya no les tiro la aburridora, ya, ya, ya. ¡Ay, muere, ahí les voy! Pero sí, de verdad, en serio, quiero felicitar a todos los artesanos, tanto hombres, mujeres, como niños, porque de verdad, ganarse el pan nuestro de cada día de esa manera, pues es lo más honrado que conozco en mi vida. ¡Felicidades a los artesanos de mi país! ¡Aplausos! La gente espera que el tabasqueño ya no se levante porque Lalo El Güero no puede ni con su alma, y está cayendo el décimo segundo. ¡No caos! ¡Al nuevo campeón nacional de pesos semicompletos! ¡Lalo El Güero! Un gran campeón mexicano que además cumplió un juramento sagrado. ¡Una promesa! ¡Lalo El Güero! ¡Gracias! 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 Hija, hay momentos en que debemos vernos por dentro para darnos cuenta de lo que sentimos verdaderamente. Ayúdame a bajar el cuadro de Hernán. De Hernán solo recibí ternura, pero no quiero seguir aferrada a un recuerdo. Hija, no podemos cambiar el destino. Ahora es cuando, en realidad, empiezas a enfrentar tu vida. Marisa, eres toda una mujer, sin miedos y con la valentía suficiente para afrontar cualquier situación, por triste que sea. Olvido el pasado, Marisa. Pienzas solo en el futuro. En un futuro lleno de alegría. Ni siquiera yo debo interferir en tu vida, aunque para mí siempre serás mi pequeña soledad. Tú sí eres fuerte, Sol, pero yo me voy a sentir muy sola. Ella nunca va a volver a estar aquí con nosotros. Marisa, mi mamá se entra a velar por nosotros y estoy segura que a ella no le gustaría vernos llorar. Me imagino cómo estará Carlos. ¿Qué va a pasar con él? Él está destrozado. Pero ahora se queda como presidente de la empresa. Él va a ayudarnos, Marisa. Es como no estamos solas. Soledad. ¿Todavía piensas irte a Acapulco? Sí, carmenita, por unos días. Vas a cuidar bien la casa, ¿verdad? Ahora que... Ahora que ya no está Ramón. Todo seguirá igual, como si viviera mi señora Isadora. Que en paz descanse. Cuidas mucho a Marisa. Y cualquier cosa, no dejen de avisarme. Si Soledad descuida. Ay, extrañamos a mamá, ¿verdad? Sí, mucho. Carmelita, Marisa, no lloren, por favor. Por favor. Perdóname, mamacita. Me había prometido no llorar, pero no puedo. Por así te fallé. Y me falta falta. Eres una triunfadora, hija. Nadie te ha hecho bajar la cabeza. Y ni siquiera yo debo interferir en tu vida. Aunque para mí siempre serás... Mi pequeña... Soledad. Lalo. Y tipo... Quo. Y... Gracias por ver el video.